Hola, mi nombre es Nelson Álvarez. En este video te quiero explicar un poco sobre los beneficios de GitHub Educación. Muchos beneficios gratuitos para alumnos y profesores. GitHub es una plataforma que permite habitualmente grabar el código, grabar documentos, grabar archivos de texto principalmente y llevar un seguimiento de los cambios que uno va realizando en estos archivos. Entonces, por ejemplo, te guarda quién hizo el cambio, qué es lo que cambió y también te da la posibilidad de ir construyendo ciertos puntos para que tú vuelvas hacia atrás en los cambios. Por ejemplo, si no te gustó una nueva versión de un documento, de un sistema, de un software, puedes volver a la versión previa en algún momento del tiempo. Sin embargo, adicionalmente, GitHub también tiene un compilado, por decirlo de alguna manera, para estudiantes, ya que se llama GitHub Estadent Developer Pack. Por ejemplo, estamos viendo, yo tengo una cuenta que en mi caso se llama e-comercial, que es una cuenta que me dicen GitHub en algún minuto, una cuenta personal, no tenía ninguna ciencia. Pero si nosotros buscamos, por ejemplo, el tema de GitHub Education Pack, llegamos al link que dice education.github.com, lo pinchamos ahí como el primer resultado que aparece en Google, lo vamos a encontrar porque podemos aprender a desarrollar o a entregar software como un profesional, con herramientas como... Existe, por ejemplo, también otro beneficio, que son 12 meses de suscripción a Canvas, que es una plataforma principalmente orientada al diseño. En GitHub también puedo tener una cuenta de GitHub Pro, con mayores potencialidades sin pagar, es decir, completamente gratis, mientras pueda validar que soy estudiante. Otro beneficio interesante, por ejemplo, es name.com, que es un proveedor de nombres de dominios, donde yo puedo, como beneficio, tener un dominio gratuito. Fíjense que en DigitalOcean, o Chean, como ustedes lo prefieran, también hay un beneficio de 50 dólares en la plataforma para los nuevos usuarios. Unity, Unity también tiene un plan de estudiantes gratis. Ature, que es un beneficio que seguramente ustedes ya conocen, también tiene acceso libre a más de 25 servicios en la nube en forma permanente, y también 100 dólares al año como crédito para estudiantes. Eso les quería contar por el momento. Un saludo, muchachas, también un saludo muy afectuoso. Y denle una vuelta. GitHub para estudiantes, el education.github.com.pac, el pack para estudiantes de GitHub. Eso, mucho éxito. Sigan cuidándose, lávense las manos, usen mascarilla. Saludos.